Pues no faltó Mente Calenturienta que se dirigiera en forma de comando invitando a varios cómplices a asaltar la tienda una vez que ayer las principales ventas hayan ocurrido y sí a eso de las 10 de la noche cuando ya las cajas estaban repletas y todo el mundo disfrutaba de estas ofertas llegó el comando y a pesar de que todavía existía una gran cantidad de clientela se llevaron todo lo que en efectivo habían recabado en Querétaro una de esas tiendas monstruosas Marcos Hipólito está con el reporte de lo que ocurrió ayer anoche cierto la noche como a las 10 en la tienda Sam su cruzar Plaza de Toros está ubicada en la colonia Jardines de la Hacienda a unos metros de un cruce muy importante el entronque de la carretera que va a Celaya y también la que va hacia San Luis Potosí allá en la ciudad de Querétaro y fue una acción bien coordinada perfectamente se pusieron de acuerdo a esos sujetos fue un comando armado de 12 delincuentes 10 hombres y 2 mujeres como de película sometieron a clientes y empleados y ante decenas de personas robaron todo el dinero en efectivo que había en las cajas registradoras y lograron darse a la fuga con un botín que hasta el momento no ha sido cuantificado ya después llegaron patrullas y policías de todas las corporaciones pero ni rastro de este comando armado que realizó ese violento atraco y que debe ser una cantidad muy considerable buen fin para ladrones pero yo no creo que sea una cantidad considerable fíjate en esas tiendas primero la mayoría es una membresía entonces es gente que ya tiene acceso al crédito es decir pagan con tarjeta porque te dan un precio especial luego hay un procedimiento cuando trabajas en esas cajas tienen hasta unos tubos ahí cuando la caja llega a un nivel de dinero la cierras y mandas el dinero son unos tubos de vacío no lo tienen no lo tienen en SAMS todavía todavía pasan algunas personas a recoger físicamente las cajitas de dinero pero además justamente si pagas en efectivo hay un descuento del 2 o 3% sobre si pagas con tarjeta es decir te das en tu cuenta son 2 mil pesos si pagas en efectivo pero si les das una tarjeta de crédito ya son dos mil trece dos mil quince algo más y entonces la gente en esa tienda en particular prefiere pagar en efectivo débito o efectivo débito o efectivo pero pareciera que todos tenemos servicios financieros y la verdad es que mucha gente sobre todo la que maneja tiendas que son mayoristas los que van y compran ahí por mayoreo manejan mucho efectivo al contrario ni siquiera llenan la caja la vacían de verdad al contrario ellos son los que más fácilmente utilizan la tarjeta porque no van a cargar treinta o cuarenta mil pesos en la bolsa bueno entonces yo he observado eso en las megas que hay y efectivamente en la caja en la por ejemplo en los julios regalados y todo eso en las cajas no hay más de tres mil pesos pues en esta si se mueve les digo yo si voy y veo como manejan fajos y fajos y es increíble yo siempre he preferido pagar tantito más y no arriesgarme cuando efectivamente cuando tienen un tope de inmediato va el que se lo cuenta al cajero y lo lo meten en esas cajotas de hierro que tienen todas las tiendas quien recoge el efectivo en los carritos se lo viene o lo mandan por los tubos y nunca tienen la caja con más dinero determinado de todas maneras el botín fue atractivo y les debe haber ido bien y lo malo es que se escaparon sin que fueran aprendidos ni identificados y que curioso porque da la sensación de ser una tienda muy segura uno no puede salir de la tienda sin que en la puerta haya un hombre o una mujer revisando tu ticket de compra y viendo cuantos artículos pagaste comparando contra tu carrito tanta seguridad tanta seguridad para que contra 12 estuvo difícil cámaras y todo y además es una zona muy concurrida ahí en Querétaro de verdad como de película pero otra vez el elemento sorpresa es el que se lleva abajo todas las medidas de seguridad que puedan tener no te lo esperas crees que porque va a haber tanta gente ni por aquí te pasa que vaya a llegar un comando entonces está complicado no por lo menos ese día un jefe de seguridad de una zona así o de un lugar así sabe que en cualquier momento no hay sorpresa para él claro debe tener a la mano el botón de llamada pero es que hay algo importante tampoco te vas a agarrar a balazos ahí no no prefieres dejar que se vayan claro ahora hay seguros y todo no solo fue el dinero de las cajas sino de todos los clientes que estaban formados en las cajas y lo que traían en efectivo pero son ingles no creo que a cada uno pues ayer estaban llenas 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 las tiendas por eso pero no alcanzaban a saltar a todos los que estaban formados cuando muchos los que estaban ahí pagando desde satélite Carmen Patiño Arista 30 años exacto en las tiendas SAMS reciben más efectivo y manejan muchos fajos de billetes Connie tiene razón pues como quiera que sea la acción están frotándose las manos ahorita los ejecutores valió la pena hicimos cuentas y no nos dan a mí no me da un robo espectacular con las cuentas de Connie que tiene razón no me sale como pero a mí lo que me impresiona es que a las 10 de la noche es cuando hay mucha gente en la tienda que es un comando organiza a 12 personas les dio armas eso es lo que como un poco la impunidad y el crimen bien organizado el descaro es que ya no hay límite antes pensabas que en las iglesias no se iban a meter que en los hospitales no se iban a meter en las funerarias o en los panteones y resulta que ya no hay ningún lugar que se respete que te diga que ahí está seguro ahora a esas tiendas regularmente vas con la familia vas con los hijos con el esposo con quien quieras y que ni ahí puedas estar tranquilo haciendo tus compras del mes da pavor por menos que se hayan llevado que realmente no debe haber sido gran cosa lo que compartieron estos del comando de 12 elementos ¿cómo se ha dado ese fenómeno? que hemos hemos ido perdiendo lugares seguros que ya no existen ¿quién dejó que esto ocurriera? ¿por qué se impuso el AMPA a las autoridades? ¿hay? hasta hace poco Querétaro presumía ser uno de los estados más seguros hasta hace muy poco es eso y esto demuestra que ya no hay lugar seguro en este país sigue siendo un lugar muy seguro una golondrina no no Querétaro sigue siendo un lugar muy seguro para vivir no hay el mismo número de asaltos que proporcionalmente por habitante porque Querétaro no es lo mismo que Tamaulipas o que Guanajuato que está ahí al ladito y Guanajuato si da un poco de pánico fueron de allá para allá entonces no Querétaro sigue siendo un lugar seguro porque este es el crimen ocasional no es el crimen organizado que mata o que ejecuta en la calle aquí está otra muestra de la irregularidad en que hemos caído en cuanto a seguridad un grupo de 20 hombres armados llegaron a San Juan Tenería en el municipio de Taxco en Guerrero atacaron a balazos a paramédicos de la Cruz Roja civiles y policías estatales tres agentes y un paramédico murieron cuatro integrantes de la Cruz Roja además de dos civiles y tres policías resultaron con heridas de bala según el reporte los paramédicos de la Cruz Roja acudieron a entregar colchonetas y cobertores por la temporada de frío algunos damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre cuando estaban a punto de entregar los apoyos llegaron al lugar cinco camionetas descendieron los individuos armados y indiscriminadamente abrieron fuego los sicarios iban con ropa tipo militar y fusiles de asalto como AK-47 los policías estatales acompañaban al grupo de paramédicos y los integrantes de una organización civil para dar disque seguridad pero los agresores dispararon contra una ambulancia tres camionetas y una patrulla el edil condenó los hechos y se pronunció porque las autoridades realicen una pronta investigación y logren la detención de los responsables de este multi homicidio los de esta comunidad son gente muy humilde y buena que se dedica a siembra de verduras la verdad no sé por qué ocurrió este atentado en una cancha techada de básquetbol situada en la región norte del estado no creímos nunca que esto pudiera pasar cuál es el objeto cuál es la razón que hay detrás como motivo principal para que se ataque indiscriminadamente a un lugar de socorro de apoyo de auxilio a la comunidad ahí se tiene que descartar la extorsión porque pues que que podían extorsionar no es algún claro se corren entre ellos la voz de que hay alguien ahí que andan buscando pero no no hay en realidad no hay ninguna explicación además este tipo de atentados refuerza el deseo de el próximo gobierno de militarizar que es lo que la mayor parte de quienes opinan indican que es lo que están intentando no hay otra manera de enfrentar eran hombres armados con fusiles no con pistolitas no se agarraron a pedradas armados hasta en el uniforme táctico es decir son comandos no son improvisados porque van a matar la gente quien sabe porque son el estado de derecho ellos y hacen lo que les plazca pero a qué grupo les enfrentas a estos pues solo al ejército pero bajo qué condiciones las mismas que ellos para que después si se enfrentan a ellos y los los repelen con la misma fuerza y con las armas paralelas para causar el mismo daño que ellos causan y luego los enfrentas a derechos humanos eso es lo que lograban lo que querían lograr con la ley de seguridad que no se aprobó pero ahora que se apruebe esta nueva militarización esperamos que eso es lo que nos suceda que luego digan ay mataron a este grupo de criminales desarmados o los ejecutaron esperamos que eso no se repita pero eso hasta que nos lleguen los nuevos cambios fíjate que pensando en otras situaciones que se dieron en el norte del país en diferentes poblaciones creo que una de estas era Gómez Farías allá en el norte del país hicieron comandos recorrido en diferentes pueblos igual rafagueando para amenazar y para advertir quienes eran los que tenían ahí el mando no sé si la intención en esta ocasión acá en esta población de Taxco sería la misma porque que les quitas a esta pobre gente sino nada más es el causar terror y decir aquí los que mandamos somos nosotros con eso con el miedo que me tengan es suficiente porque no hay realmente algo que quitarles que pudiera uno ver como valioso no pues no se sabe pero fue fue muy llamativo el hecho de que justo las víctimas fueran personas que estaban apoyando que están en una organización tan importante como la Cruz Roja entonces no creo que se vaya a quedar tan tan como en otros casos quién sabe qué sucedió yo creo que sí va a haber un poco de investigación y a lo mejor llegamos a saber pronto porque si no es pronto ya no lo vamos a saber cuál era el móvil lo malo es que tanto en Querétaro como en Taxco ya hemos visto grupos armados en este último caso con ropa táctica ya no hay asaltantes personales ladrones de vehículos o afuera de los bancos ahora son grupos armados que ya cobran una nueva dimensión a la delincuencia es que ellos sí han aplicado eso de renovarse o morir porque ellos sí van avanzando tienen patrullas clonadas lo hemos sabido hay pipas clonadas los uniformes sabemos que tienen uniformes iguales a los de la policía las diferentes organizaciones policíacas que tenemos en el país y ellos ya tienen los mismos uniformes como distingues cuáles son verdaderos y cuáles son clonados ya no sabes Emiliano Díaz ¿por qué ahora critican la militarización cuando el año pasado no protestaron con la decisión de Peña y el Senado se protestó aquí desde que se lanzó para volverlo ley y claro que no nos conformamos con la militarización preferiríamos tener a los militares en sus cuarteles y a las autoridades efectivas cumpliendo con su deber así es pero eso como eso último no se ha logrado pues no se puede retirar la presencia de grupos militares llámense como se llamen ayudando a mantener el orden social yo si estaba a favor de la ley de seguridad interior pero porque no se podía hacer nada ya el ejército está en la calle ya el ejército está peleando una batalla y no está protegido y me preocupaba mucho que se estaba desgastando el ejército como institución como imagen ya no los veíamos con respeto ya no les teníamos confianza y los estamos pues usando en una labor que no les corresponde y los íbamos a terminar por desgastar y entonces que nos iba a venir a defender yo si estaba preocupado pero por lo mismo que ahora me da mucho coraje que nos quieran a vender la misma gallina pero revolcada me decían de chiquito es lo mismo pero también entiendo que no pueden hacer otra cosa como sacan ahorita al ejército de las calles quien se queda suponiendo que todos el día de mañana se van a los cuarteles quien se queda si de por si el narcotráfico el crimen organizado que se dice tiene tantísimo poder tiene tanto poder en todas partes del territorio como se puede alivianar de alguna manera esta situación que es tóxica que es difícil que es mucho muy conflictiva que es